¡Suscríbete al canal! ...por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¿Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia? Solo deberás jugar tu superchance desde 3.000 pesos o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 4979. Repito, el número ganador es el 4979. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.